La vida en capítulos, como los de un libro, es una lectura adictiva llena de peligro. Dos hermanos se enfrentan a un rito de iniciación mortal. A continuación veremos las pruebas y adversidades que afrontarán durante sus primeros cinco años. Hermanos leones, de cachorros a reyes. Capítulo 1. Infancia del cachorro. Leo tiene ambiciones de grandeza desde que nació. Quiere que llegue el día en el que cace a estas bestias inmensas para alimentarse y domine una manada, al igual que su padre. Rebosa seguridad en sí mismo, sin saber que el 80% de los cachorros no logra sobrevivir. Su interés está firmemente centrado en el objetivo final. Quiere ser el alfa. Su hermano, Max, es menos ambicioso. No está completamente preparado para reclamar su lugar en la mesa. Forman una gran familia. Ahí está la madre y sus cuatro hermanas, tres casi adultos y otros cinco primos más mayores. A pesar de la tenacidad de Leo, los cachorros ocupan el último lugar de la jerarquía a la hora de alimentarse. Los dos machos de la manada ocupan oficialmente el mejor lugar en cada cadáver de animal. Sin embargo, eso no impide que Leo ponga a prueba su suerte. Con la barriga llena, llega la hora del corre que te pillo. El tímido Max representa el papel del búfalo, como siempre, para que Leo pueda practicar su llave al cuello. No obstante, necesitará mucho más que seguridad para convertirse en un rey león, como su padre. Un rey es tan fuerte como su manada. Lo cual se basa en tres pilares fundamentales. El primero, una fuerte coalición. El padre y el tío de Leo, los machos de la manada, son aliados y defienden a la familia contra los ataques de leones enemigos. Sin esta protección, Leo y Max serían los primeros en ser asesinados por machos invasores. El segundo pilar es el territorio. Leo y su manada viven en la región noroccidental del delta de Locabango, de Botsuana. Aquí, los machos de la manada controlan el principal territorio de caza, repleto de manadas de búfalos. Es una presa peligrosa, pero cada búfalo puede alimentar a una gran familia de leones. Y, por último, el tercer pilar. La manada necesita a las fieles leonas. Las reinas guerreras, que arriesgan sus vidas para cazar por la manada. Un búfalo es seis veces más grande que una leona, y puede matar a una muy fácilmente. Aún así, para alimentar a la familia, estas hembras se enfrentan a la muerte cada tres días. Cuando la manada coopera, su peso combinado les facilita derribar a un gigante. Normalmente, es el momento de llamar a los cachorros. Aunque hoy no es el día. Los búfalos también son jugadores de equipo. Los miembros de la manada se reagrupan tras el aviso de alarma de sus compañeros. La cacería no ha finalizado. Apartados de la batalla en curso, Leo, Max y los demás cachorros esperan pacientemente en la cena. Al cuidado de una niñera en guardia. Leo se somete a una clase de lucha de su primo mayor. Hasta que divisan el regreso de una cazadora. ¡Gracias! 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 6 meses después, una nueva estación refleja las transformaciones en la manada. La leona herida se ha recuperado y Leo y Max por fin son lo bastante mayores para unirse a la partida de caza La escuela de matanza ya está reunida Es una oportunidad para que Leo se acerque a un búfalo vivo y coleando La lección de hoy, cómo tender una emboscada a un búfalo entre la densa maleza Las madres forman un equipo astuto, llevan cazando juntas desde que tenían la edad de Leo Las instrucciones de los cachorros son seguirlas desde una distancia prudente y observar En la densa vegetación, la estrategia consiste en rodear, acercarse sigilosamente y atacar Leo quiere participar Es peligroso estar cara a cara con una presa que puede matarte Pero su destino es cazar a un búfalo Está a punto de aprovechar su oportunidad Las hembras han derribado a una hembra Sin embargo, no es la razón por la que llaman a Leo y a Max Tiene a una pequeña cría con ella, lo que supone una experiencia práctica para los cachorros Leo no lo duda Sin embargo, cuando la inmoviliza, no sabe bien qué hacer a continuación Matar a un búfalo auténtico e incluso a una cría No se parece en nada a los juegos simulados con Max Intenta morderle la garganta Pero sus pequeños dientes no hacen más que pellizcar la piel Max tampoco es de mucha ayuda La madre interviene Y pone fin al asunto No obstante, la próxima vez no estará para rescatar a Leo ¡Suscríbete al asunto! ¡Suscríbete al asunto! ¡Suscríbete al asunto! La acción de hoy consiste en la prudencia y el trabajo coordinado Las madres decidirán cuándo iniciar la caza Hay que observar de forma aguda para aprender las fuerzas y debilidades del rebaño Sin embargo, a Leo le cuesta acatar instrucciones Incluso cuando su madre le indica que corra Es demasiado peligroso para los cachorros Así que las madres finalizan la caza Leo ignora sus advertencias Va por su cuenta Es muy divertido cazar a un búfalo Pero no es un juego de cachorros El testarudo Leo toma represalias Y Max lo respalda La situación se vuelve mortal El rebaño arranca en estampida Los leones se retiran A excepción de Leo La manada consigue escapar Pero Leo solo tiene una ruta de escape en lo alto Si se cae, lo aplastarán No tiene a quién llamar Su familia no puede penetrar entre la masa de cuerpos Sin embargo, Max oye a su hermano El búfalo no vacilará en matar a un cachorro Si puede alcanzarlo Max está demasiado lejos para ayudar Los truenos espantan al rebaño Una última advertencia Y el búfalo se marcha para siempre Ha sido un golpe de suerte para Leo Su hermano, Max, es el primero en comprobar que está bien En cualquier caso, este audaz asesino en Ciernes Tiene mucho que aprender sobre el trabajo en equipo Si quiere sobrevivir Con dos años y medio, Leo y Max son expulsados de su manada familiar Es un rito de iniciación atroz para los jóvenes machos Ahora son leones nómadas Se ven obligados a ganarse la vida en la periferia de los territorios establecidos Están solos por primera vez Y deben cazar sin la ayuda de la manada En el fondo, siguen siendo cachorros El vínculo que han formado como hermanos y compañeros de juegos Puede proporcionarles una fuerte coalición Su única esperanza para sobrevivir ahora Vayan donde vayan Serán unos intrusos Esto es territorio enemigo Las marcas de olor advierten a Leo De quienes son los legítimos propietarios de las tierras aquí Dos machos de siete años en su mayor esplendor Tendrán que ser precavidos y mantener la discreción cuando cacen A pesar de la urgencia por encontrar alimento Leo decide que es hora de jugar Max conoce bien este juego Ya ha rescatado a su hermano de los árboles en otras ocasiones El juego de la lucha libre perfecciona sus técnicas de caza Y sirve de gran distracción para su desafío inmediato La comida En este capítulo de sus vidas Los leones se vuelven carroñeros Max se contenta con las sobras Está demasiado hambriento para ser quisquilloso Leo les da largas Si bien el estómago de un león puede digerir la carne putrefacta y en descomposición Aguantará hasta conseguir algo mejor Leo está seguro de que puede atrapar su propio alimento Impalas El problema es que el rebaño está al otro lado del río Paciencia A alguien le entrará sed Un macho Y no sabe que lo están observando Sin embargo Leo ha esperado demasiado tiempo Se acabó Es el momento de reunirse con su compañero de equipo Es arriesgado de ambular al descubierto Los machos territoriales podrían aparecer en cualquier momento De repente Leo huele algo dolorosamente familiar Búfalos ¿Por fin estará listo? Recuerda la lección Estudiar a la manada y observar sus debilidades Y entonces Una hembra coja Parece demasiado fácil Con la pata trasera hinchada No podrá mantener el ritmo del rebaño Leo tiene un plan Generará una estampida Y después liquidará a la hembra herida Sin embargo Leo ha subestimado a la hembra lesionada Impulsada por la adrenalina Todavía le queda mucha fuerza para pelear Y cuenta con refuerzos El rebaño se une a la misión de rescate La cacería de los hermanos se ve frustrada Tendrán que esperar a que anochezca Su visión nocturna superior Les debería permitir acercarse sigilosamente Sin ser detectados No es un gran comienzo Los búfalos saben que están ahí Tal vez no vean muy bien A los leones en la oscuridad Pero indudablemente pueden olerlos Una abarricada de machos furiosos Sigue protegiendo a la hembra herida El plan de los hermanos es el mismo Espantar a los búfalos Y después derribar a la hembra coja Que se quede atrás En medio del caos Leo carga inesperadamente Contra la hembra herida Pero no estará sola por mucho tiempo El rebaño viene de camino Leo debe atacar ahora Max resuelve el problema Acomete solo a los búfalos Para alejarlos de su hermano Leo debe dar el golpe Necesita espacio para lanzarse a la garganta Max sigue reteniendo al rebaño Y de repente sale corriendo Leo sujeta la tráquea de la hembra Pero su mordisco no es lo bastante potente Para silenciarla Se están quedando sin tiempo El rebaño enseguida regresará Los hermanos no pueden defenderse Por sí solos de una estampida Ha sido su primer derribo exitoso Aunque todavía no ha acabado Una amenaza más siniestra Que la de los búfalos Los acecha esta noche Las hienas También han oído la campana Para la cena Al ser superiores en número Las posibilidades favorecen A estas ladronas merodeadoras Leo está demasiado hambriento Para prestarles atención Max permanece de guardia Para que su hermano pueda comer Sin embargo No podrá retenerlas indefinidamente Las protestas se vuelven más intensas Cuando llegan nuevos miembros del clan Tienden una trampa a los hermanos Para que reaccionen Su plan Dividir y conquistar Cuando Leo cae en la trampa Diez bocas chasqueantes Le impiden escapar Otras nueve rodean a más Ya no se trata de perder su comida Pueden perder sus vidas De repente Se produce un giro De los acontecimientos Se presenta El propietario legítimo Del territorio Los hermanos Tienen que marcharse El rugido Es una última advertencia Los machos de la manada Que olieron en la zona Reclaman el cadáver De los hermanos Sin embargo El obstinado Leo Está hambriento Y vuelve a llevar A su hermano Hasta la matanza Es una decisión peligrosa Son dos machos De siete años En el mejor momento De sus vidas Para defender su territorio Los leones Luchan hasta la muerte Pero ha sido La primera matanza Auténtica De los jóvenes Se encuentran Frente a verdaderos Reyes leones La encarnación Del poder Incluso Las ruidosas Merodeadoras Mantienen La distancia No se permite La entrada De intrusos El sello Definitivo De un rey Marcar el territorio Con su olor Para consolidar Su dominio Y su titularidad Aún así Los hermanos Ignoran Todo Fin En el rey De un rey Que jesucbale Con su olor Con su olor De una Stack Sobre Mi Imagino A un rey Con su olor De una Unás Quej Qual Longo Tu La Esmeral Max huye, mientras que Leo es lento en su retirada. A pesar de la destreza evidente del macho de la manada, Leo se enfrenta a él. El castigo es rápido y brutal. Y todavía no ha acabado. El otro macho de la manada también quiere una parte de Leo. Leo intenta contraatacar, pero está fuera de su alcance. Ha recibido una paliza que recordará el resto de su vida. Transcurridas 16 horas, Leo se despierta del susto. Su imprudencia podría haber acabado con ambos. Max permanece de guardia por si regresan los machos territoriales. Perder la batalla ha supuesto un duro golpe para la seguridad de Leo y para su cuerpo. Necesita el consuelo de un compañero. El aliado oportuno marca una gran diferencia. Capítulo 3 Los últimos pilares Al cumplir los cinco años, los hermanos reciben un golpe de suerte. Leo y Max se dan cuenta de que los están observando desde el otro lado del río. El río se desplazó. Leo y Max. Leo y Max. Leo. Leo y Max. Leo. ильos. Gracias. Por primera vez en años, Leo huele la esperanza y no el peligro. Max es el primero en alcanzar a la hermana más joven. Su buen recibimiento es indiscutible. Es el primero en la hermana más joven. Gracias por ver el video. Su confianza desenfrenada no le servirá. Leo tiene que aprender a ser paciente como Max. Finalmente, la insistencia de Leo causa impresión. Este es el acto que sella su posición como rey león. Al unirse a las leonas aseguran el territorio, el último pilar para formar una manada. Por último, Leo marca con su olor su nuevo hogar. A continuación, difunde su reclamo a todo aquel que lo oiga. El día comienza con una típica cacería de persecución. Ahora mucho más fácil, con sus propias reinas guerreras en el equipo. Leo es el cazador designado. Al ser más en número, la caza del búfalo es un poco más predecible. Ha empezado bien. Las leonas han aislado a una hembra. Sin embargo, Leo no está en posición. Max y las leonas la derriban. Pero necesitan a Leo para doblegarla. ¿Dónde está? Si no la silencian rápido, el rebaño volverá y su cacería se irá al traste. Max no puede seguir esperando a Leo. A pesar de todos sus esfuerzos, no puede evitar sus gritos. A pesar de todos sus esfuerzos, no puede evitar sus gritos. El rebaño regresa. Envían a Max y las hembras a freír espárragos. Sin Leo, la caza fracasa. Y entonces, una desgracia. Un búfalo ha empitonado a Leo durante la caza. Se acabó su reinado. Un león herido es un lastre. No puede cazar. Y no puede proteger a la manada. Todo por lo que se ha esforzado tanto podría haberse arruinado. Sin embargo, Leo no reina en solitario. Tiene un aliado. Max siempre está presente para apoyarlo y permanecer junto a su hermano. Reunido de nuevo con su hermano, Leo se moviliza. Como de costumbre, su crisis disminuye gracias a su compañero de equipo. Además, Max puede hacer mucho más que proporcionarle consuelo. Si Leo come, recuperará su fuerza. Tal vez incluso se cure. En estos momentos de mayor necesidad, Max se lanza y lidera. Lo único que puede hacer Leo es andar cojeando de cerca. Es una hembra inmensa. Pero Max asesta el golpe perfecto. Este alimento es la mejor oportunidad para que Leo se recupere. Debe asegurarse de que la búfala no pueda llamar a su manada. Y así Leo pueda comer sin estrés. La expectativa de la comida es un estímulo. Max se mantiene firme, a pesar de tener las patas desolladas y la herida abierta en el rostro. Tarda diez minutos largos en exprimirle la vida a la búfala. Finalmente, deja de respirar y Max puede descansar. Los pilares del éxito. Los hermanos están juntos. Las hembras de su manada vienen de camino desde el otro lado de su propio territorio. ¿Qué más podría querer un rey?